Tú no eres Dios creado por la humanidad Tú no eres dependiente de un hombre mortal Tú no eres Dios que tiene principio ni final Eres tu plan, por siempre lo será Tú no eres Dios creado por la humanidad Tú no eres dependiente de un hombre mortal Tú no eres Dios que tiene principio ni final Eres tu plan, por siempre lo será Solo tú eres Dios Antes de la creación En tu pluma estás Solo tú eres Dios Y ante ti Hoy recebo Señor Todo nuestro amor Y solo tú eres Dios Solo tú eres el camino La vida y la verdad Solo tú eres Dios Tu nombre Por siempre durará Solo tú eres Dios Mereces Nuestra lealtad Tú eres Dios Y siempre lo será Solo tú eres Dios Y ante ti Hoy recebo Señor En tu pluma estás Solo tú eres Dios Y ante ti Hoy recebo Señor Todo nuestro amor Y solo tú eres Dios Santísimo 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 Tú eres Señor Santísimo 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 Tú eres Señor Santísimo 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 Antes de la creación, en todo no estás, solo tú eres Dios. Y entre ti, no pensemos Señor, todo no es amor, solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios.